Con bailes, cantos, risas y globos, este jueves niños que padecían diversas enfermedades concluyeron el ciclo escolar 2014-2015 del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital. Construir este nuevo camino de la educación en el programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital nos ha unificado, fortalecido y conducido a la participación creativa. Este programa representa el enlace de acciones tripartitas entre la escuela, la familia y el hospital. Declaro formalmente clausuradas las actividades pedagógicas del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital 2014-2015. Muchas gracias. Felices por tener la oportunidad de continuar sus estudios a pesar de su padecimiento, los menores realizaron diversas reflexiones sobre los conocimientos obtenidos, mismos que también implican una mayor calidad humana. Aprendimos muchas cosas, a querer, a compartir y también a ser feliz, a ayudar a los demás. Números, letras, cuentos, poesías... ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Actualmente curso en el primer año de secundaria en el municipio de Zamora, Michoacán. Llevo dos meses con mi tratamiento. Ha sido muy importante para mí saber que cuando... Con un espacio tanto en el hospital como en el AMAC, donde puedo estudiar, aprender, divertirme y convivir con otros niños y jóvenes, que también atraviesan por una situación de enfermedad. Autoridades educativas, de salud, padres de familia y una gran diversidad de pacientes se dieron cita en la explanada del Hospital Infantil de Morelia para la clausura de este ciclo escolar. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. ¡Bes bravo!